Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 7 de espada sugiere que es posible que esté sintiendo algo de estrés o conflicto en su vida profesional. Podría haber un sentimiento de que algo o alguien está trabajando contra usted y puede haber un deseo de evitar una confrontación directa. Es importante tener en cuenta que las acciones subterráneas no siempre son necesariamente negativas. El 7 de espadas a veces puede sugerir la necesidad de mantener ciertas cosas en secreto en el ámbito profesional. Sin embargo, también es importante estar atento a las percepciones y lealtades de los demás en su entorno laboral. Consejos de acción. 1. Sea cauteloso en su comunicación en el trabajo. 2. Asegúrese de mantenerse al tanto de lo que sucede a su alrededor y de las percepciones de los demás. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.